Muy buenas jugones, continuamos en la secuencia 6 Una piedra en el zapato Evie y Henry buscan en sus libros una ilustración de la llave que robó la señorita Thorne Bueno, como veis, tengo un traje súper, súper chulo Que se consigue... a ver si me deja ir Bueno, estamos dentro del tren Se consigue... ¿dónde está? Cogiendo todas las cajas de música Aquí está, las hemos cogido todas Y nos dan este trajecito Si no encontráis los secretos Hay una página muy buena que si queréis os dejo el enlace A mí me faltaban dos o tres Y me ha servido muchísimo Así que vamos, vamos a darle a este Vamos a continuar un poco con la historia principal Porque es que no paramos de hacer cosas Conquistar territorios, los recuerdos De Darwin, Dickens, Karl Marx, todos La señorita Thorne compartirá el mismo dilema Henry, señor Green, mire, aquí está Es igual que el joyero que la reina guarda en la Torre de Londres Es una fortaleza No tendrá algún conocido por allí, ¿verdad? Un miembro de la Guardia Real Si lo encuentras dentro Le avisaré cuando tenga el sudario Muchas gracias El traje es así Sí, claro Buena suerte Se ve así un poco como distorsionado Porque es el primer traje de los antiguos De los sabios Es una pasada, ¿eh? Da 10% de reducción de daño a distancia De cerca Bah, es la leche Miradlo bien No sé, es que Ibi parece más pálida todavía Pero bueno Vamos a ver Lo que tarda esto, por Dios Vale, ya está Venga, vamos No, todavía no estaba Madre mía Torre de Londres Hay muchas guardias Rutas de patrulla predecibles Mata a menos de 5 guardias reales Bueno Tengo que matar a menos de 5 Joder Y si entra por aquí A ver Tengo que llegar ahí arriba Pues ya estamos No mata a ninguno Ostras Ostras Esto está complicando por momentos Vale Asesina a Luciton Que ganas te tengo, hija Guardia aliado Oportunidad de muerte única Contestable Oportunidad de ayuda Y el jefe de los Joman Oportunidad de infiltración Vale Ahora ya puedo matar a quien me dé la gana No Solo puedo matar a 5 Esto no me gusta Lo de matar a tan pocos Vamos a ver por aquí A ver Tengo aquí las oportunidades de muerte única de ayuda Pero es que esas me dan igual Realmente Madre mía Guardias reales Pero a los rojos Si que les puedo matar A ver Si A este si que le puedo matar Que bien Vale Vale Pues vamos a ver A esos no Pero había una Una ventana Me parece A ese si que le puedo matar ¿No? No A ese tampoco Ahí Vámonos A estos no Que son azulitos ¿Y esta puerta Está abierta ¿O no? ¿O la puedo abrir? Voy a comprobarlo Baja hombre Necesitas una llave Para abrir esta puerta Vale ¿Qué es la llave La otra? Vamos a ir Por la llave Oye Que te calles Y ese que es Azul Mierda A ese le tengo que robar Ese también es azul Buah Una vez Uy uy No me ha visto Bien Hay guardias Por todos los lados Le tengo que robar O le puedo matar Yo creo que le puedo matar Pues entonces aquí hay un Uno de estos Me voy a esconder Y hasta que pase Es que son todos Guardias azules ¡Haya hombre! Aquí me da igual Esconderme Venga Ven ya Para acá Hombre Llave maestra Llave maestra obtenida Vale pues ya está Listo Te dejo un poco Grogui Perfecto Perfecto ¿Ya está? A ver ¿No puedo saltar ahí? Uf Casi me pillan Venga Muy bien A ver Así que puedo Entrar por ahí ¿Dónde estaba? ¿Dónde podías? A ver Bueno Si aquí no hay nadie Puedo bajar Tranquilamente Está dado la vuelta Bien Perfecto Esto es malo Toma ya Ni se han enterado Que he entrado Uno Dos Poner aquí Ven aquí anda Buah Es que no viene Ala Muerte Vamos a matar a este Bien Y ahora este Perfecto Oye Lo estamos haciendo Muy bien Vale Aquí todos son rojitos Muerto No llega Ahora sí ¿Dónde está la Lucy 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 Estaba por ahí Entonces Está detrás de una columna Ahí Ahí Ay Mierda Este me ha visto Qué ganas te tengo Lucy Ala Digo Estoy sincronizado No Es que la he matado Qué gusto Ha acabado Con mi vida Después de todo Y de qué le ha servido El sudario No está aquí Buscaba una herramienta De curación Para ampliar su poder No el mío Sino el nuestro Tiene poca visión De futuro Acapararía poder Y jamás lo usaría Aunque mejorase La humanidad Espero que no encuentre El sudario No tiene ni idea De lo que es capaz De hacer Qué gustas yo Matarte Pues dígamelo No Ala Para haberme engañado Antes Qué bien Qué gusto Tito 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 Ahora tenemos que hacer Todavía no tengo que matar A cinco guardias reales ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Ah, que se están matando Entre ellos Vale, guay Mientras que se maten Entre ellos A mí me da igual Punto de entrada ¿En la torre aquí o qué? Uno Vale, y dos Fuera Yo me quiero ir de aquí ¿Dónde hay una ventana abierta? Por no tener que volver Por donde he venido Al final va a ser así Por aquí yo creo que podré salir No A ver Dios ¿Cómo están cayendo? Voy a seguir subiendo otra Escapa de la zona Ahora Bueno, se los dejo a ellos A ver La zona donde es más ancha Madre mía A ver Puedo ir de aquí Me quiero largar Y no he matado Ni un guardia real Bien Por allí Ya tendría que poder escapar Ah Pero no me deja Cabeleche Tampoco me deja por ahí Es por el otro lado Bueno Ah, sí Me lo señala Ay, Dios Estoy atontado Bueno, hemos hecho este recuerdo Muy Vale Vámonos No me quería caer así Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Salta? Bueno 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 Ahí está Listo Que listo Y tengo las llaves Sí, señor Una piedra en el zapato Completada Bueno Habéis visto que Si conseguir la llave maestra Es muy fácil No matar a los guardias reales Así que perfecto Y Bifray Eres una diosa Y después se hieló Hasta nueva orden Thorn Ha sido mi proveedor En la protección Del futuro de Londres La ciudad La orden y yo Lo apreciamos Pero solo uno Puede llevar El sudario Por este motivo Disuelvo nuestro acuerdo Prometo proporcionarle Un sueldo Durante su vejez Pero no haré nada más Que el padre del entendimiento Nos guíe Sí, te ocurre Se cree que voy a tener que Apagar a la señorita Thorn Cuando ya me la he cargado ¿Qué le pasa? Lo siento señor Está muerta ¿Y la llave? ¿Dónde está la llave? No llevaba ninguna llave encima Señor Te estás cabreando Esta Rick Será mío Aunque tenga que ir al infierno Para conseguirlo Créeme la carta Qué despachito más guay Tiene Se ha puesto nervioso Está Rick Qué guay Qué guay Muy bien Lucy Muy bien A ver Madre mía Los tiempos de carga Por Dios Vamos Quiero saber si hay más vídeos O ya tenemos un nuevo recuerdo Nada Bueno Ya son tres mensajes de texto Están pasando Hombre Pues nada Ahí le hemos dejado la ciudad O sea La misión Así que perfecto Vamos a una nueva Jugones Tienes ¡Gracias!